Después de la paliza que te he dado durante estas últimas semanas, estoy convencido que sabes perfectamente que el pasado día 20 de junio, el jueves, se celebró la entrega de los premios Open Awards 2019. Si no sabes lo que son los premios Open Awards, indicarte que son los premios que están enmarcados dentro de lo que se conoce como Open Expo Europe, que es la feria internacional de open source y software libre, que probablemente sea el mayor evento empresarial que se realiza en Europa y que está dedicado al Open World Economy, la economía mundial abierta, y que engloba tanto la innovación tecnológica abierta como los datos abiertos, y todo ello referente a los sectores de la economía y, en fin, a todo lo que tiene que ver con la innovación. Dentro de esta feria, dentro de este Open Expo Europe, como te he adelantado, está el tema de los premios de los Open Awards. Y sí, después de todo este tránsito, de todo este camino que hemos compartido tú y yo, al final Atareado.es consiguió el Open Awards 2019 al mejor medio o blog, que al final, vaya, son los premios más importantes del sector. Y en este sentido, pues, evidentemente te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias porque, con tu apoyo, es con lo que me he decidido a llevar este proyecto adelante, con lo que me he decidido a presentar este proyecto a los Open Awards y, con ello, pues, conseguir este importante galardón, que, al final, lo que viene a representar es un espaldarazo en el trabajo que llevo realizando durante los últimos años. Pero no te preocupes, porque, al final, no va a ser todo hablar de mi libro. También te quiero contar lo que he visto en Open Expo, lo que he visto en los Open Awards y lo que más me ha llamado la atención, porque te puedo asegurar que había cosas realmente interesantes. Y la verdad es que, por cuestiones de trabajo, no pude dedicarle el tiempo que se merece, pero yo creo que el año que viene voy a hacer un esfuerzo por estar más tiempo allí. Así que quédate un rato y te cuento todas las novedades y las cosas que he visto allí y que creo que te resultará muy, muy, pero que muy interesante. Me voy a dejar para el final la guinda del pastel, es decir, el galardón recibido al mejor medio blog en los Open Awards de 2019. Voy a contarte las cosas que más me han llamado la atención, tanto de Open Expo como de los Open Awards. Y es que, antes de nada, decirte que para mí fue un honor recibir este galardón, no solamente por el galardón en sí, sino también porque, a la vez, se concedió la mención de honor en la categoría de Open Source in Education Social Services a Jurex. Y esto es, vaya, no te puedes hacer una idea lo que representa para mí. Lo que representa para mí Jurex. Jurex, si no lo conoces, es una distribución educativa basada en Ubuntu y Debian y, como te puedes imaginar, evidentemente, software libre. Y fomenta en este sentido la colaboración, la compartición de conocimientos y la autonomía de los usuarios. Se trata de un referente mundial en software libre, sobre todo para el tema de la educación. Es una distribución que se implantó en 2005 en los centros escolares. Imagínate cuando en 2005 se implanta esto, pues es una verdadera revolución, por dos razones. Por una parte, porque se empiezan a implantar las nuevas tecnologías dentro de los centros escolares y, por otra parte, se cambia del modelo tradicional, del modelo de software privativo al software libre. Un cambio brutal. Un cambio brutal no solamente en el software en sí, sino en la mentalidad de las personas que lo tienen que gestionar y tienen que entender el tema. Actualmente, esta distribución está instalada en más de 120.000 ordenadores en los centros educativos públicos valencianos. Imagínate. La cuestión es que, cuando se implantó en 2005, también se implantaron en otras muchas comunidades a lo largo de España. Aquello era cualquier comunidad, pues tenía su propia distribución. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, el resto de comunidades se ha ido abandonando estas soluciones, esta solución de software libre para volver al software privativo, a Microsoft Windows y a todo lo que esto ofrece. Mientras que la comunidad valenciana ha continuado apoyando esto. Y esto es muy grande. Y es muy grande, y no estoy diciendo muy grande simplemente porque ya sea software libre. Que sí, que efectivamente, que es software libre. Pero hay que pensar o hay que ir un poco más allá de simplemente el concepto del software libre. El software libre es, como te digo yo, generación de riqueza. Sí, 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 como lo estás oyendo, generación de riqueza. ¿Y por qué? Porque el dinero que tú inviertes con tus impuestos en el desarrollo de Jurex va a revertir de nuevo en ti y si tú tienes una empresa, en tu empresa. Es así de brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues hay una economía que se ha generado en torno al software privativo y es muy difícil romper ese círculo vicioso. No solamente eso, sino la idea esa de que cuando tú desarrollas algo y lo compartes con los demás ya no es tuyo. No, no, sigue siendo tuyo. Ah, que es que te lo van a robar. No te lo van a robar porque tú vas a seguir desarrollando y tú siempre vas a ir un paso por delante de los demás. Entonces, estas cosas hay que tenerlas claras. Pero sobre todo, ¿por qué te digo esto de que es tan importante el software libre en la administración? ¿Y por qué genera riqueza? Pues muy sencillo. El dinero, como te decía, el dinero este que inviertes tú para el desarrollo de una distribución como puede ser Jurex, lo que haces es que esta distribución crezca y tú, posteriormente, puedes aprovechar esa distribución para utilizarla tú. Con lo cual, no solamente has invertido un dinero en mejorar esa distribución, sino que además ese dinero revierte en ti mismo porque lo estás aprovechando. Pero no solamente esto, sino que además, en las empresas locales, las empresas locales pueden participar en esto del software libre modificando y gestionando ese software para adaptarlo o bien a Jurex, por ejemplo, o bien para adaptarlo a tu empresa. Y luego revertir ese código directamente en software libre, que volvería a otra vez entrar dentro del círculo de la administración pública. Porque una mejora que se hiciera para tu empresa también revertiría en una mejora para Jurex. Con lo cual, primero, has contratado una empresa local para adaptar el software a tus necesidades. Ese dinero revierte de nuevo sobre ti porque se ha modificado y revierte también sobre la administración pública. O sea, es algo realmente espectacular. Lo que pasa es que muchas veces no lo pensamos y nos obcecamos simplemente en el hecho de que vamos a dar algo que nos ha costado nosotros dinero para que lo aprovechen los demás. Y no es así. O sea, tú, ese dinero que has invertido va a revertir en ti, en la administración pública y en tu empresa. O sea, es brutal. Simplemente es darle una vuelta a todo esto, pensarlo con detenimiento y, vaya, y ver las posibilidades que tiene. En fin, que, como te decía, para mí fue un verdadero honor compartir esa entrega de premios con Jurex. Yo, la verdad, es que estoy verdaderamente, vaya, sin palabras. Además, sin palabras de verdad. Luego, otra mención de honor fue para FosaSystem. FosaSystem es una empresa que está desarrollando uno de los satélites más pequeños del mundo. Lo que se llaman microsatélites o picosatélites. Todo esto del tamaño de los picosatélites y microsatélites va en función del peso del satélite. O si está entre 100 y 1 kilo, una cosa así, se llaman picosatélites. Bueno, en fin, un rol de estos. Vale, pero ¿por qué me llamó a mí la atención esto de los picosatélites? Bueno, pues me llamó la atención por dos cosas. La primera es porque se trata de una red global gratuita de telecomunicaciones para el IoT, sobre el que ya he hablado recientemente en el podcast. Y las posibilidades que tienes tú de participar en esto del IoT y de participar a un precio muy barato. La idea es que este primer satélite, van a lanzar un satélite durante este año, durante 2019, y este primer satélite se situará a unos 400 kilómetros de altura, un poco por debajo de lo que es la Estación Espacial Internacional. Lo cual, vaya, va a permitir la comunicación con el Internet de las Cosas. Va a permitir la comunicación o mejorar todo lo que es esto del Internet de las Cosas. La cuestión es que va a permanecer en el espacio durante aproximadamente un año y cuando termine la misión entrará en la atmósfera y como es tan pequeño, como es diminuto, digámoslo así, se desintegrará y no va a dejar basura espacial. Pues tú imagínate si hubo un meteorito de estos que vienen a la Tierra y que se desintegran nada más tocar la atmósfera, imagínate pues una cosa que es básicamente el tamaño de una Raspberry Pi, pues todavía menos. La cuestión es que un solo satélite no es suficiente para todo lo que quieran mostrar de esto de la órbita, vaya, de la globalización gratuita de telecomunicaciones, sino que hacen falta como mínimo 70 picosatélites, porque con uno solo solamente dan cobertura durante 10 o 20 minutos al día, mientras que con 70 picosatélites darían cobertura durante todo el día. Es una oportunidad brutal, hay que ver cómo se desarrolla este proyecto y dónde va a ir a parar. Como te decía, esta es una de las cosas que me llama la atención, el tema este de los microsatélites, el tema de globalizar y de hacer gratuito una red para el internet de las cosas, pero no solamente esto. Lo otro que me llamó la atención es que el premio lo recibió Julián Fernández, que Julián Fernández es un chaval, y digo que es un chaval porque tiene 16 años y es el CEO y cofundador de FOSA System. Básicamente es el ideólogo del picosatélite, denominado así, como he dicho anteriormente por el peso, que está entre 100 y un kilo. Pero a ver, imagínate un chaval de 16 años que salga allí y que dio una charla impresionante, vaya yo fui capaz, pero bueno, dio una charla impresionante sobre las posibilidades de esto, del tema de la globalización de las comunicaciones y todo lo que hay detrás. O sea, vaya, a mí me llamó mucho la atención tanto el proyecto como la persona en este hombre, pues vaya, lo tiene muy claro y tiene un futuro, la verdad es que es muy prometedor. Yo le tendría ahí un ojo. Luego, la tercera de las empresas que te quería contar es sobre Irontech, que es el ganador del Open Hours 2019 al mejor proveedor de servicios y soluciones. La verdad es que Irontech es una empresa que llevo siguiendo desde hace tiempo, porque representa para mí el paradigma de lo que es vivir por y para el software libre y del software libre, que eso es lo importante. O sea, quiero decir, al final todo esto del software libre te puede parecer una entelequia, te puede parecer que esto de compartir el software y tal, pues que con esto no se puede vivir. Y Irontech precisamente da justo en los morros a los que piensan en esto. Se puede vivir del software libre y ellos demuestran que así es. ¿A qué se dedican estos chicos? Bueno, pues desde el desarrollo de web, aplicaciones móviles, negocios en internet, Geneulinus, servicios cloud, telefonía, IP, marketing tecnológico, formación especializada para empresas, vaya, que tienen un abanico muy amplio de opciones para todo. Y en este sentido yo creo que sobre todo lo más importante y lo que a mí más me cala es el tema de que con software libre pues han podido seguir para adelante y esto yo lo veo realmente una virtud. Y luego también quería hacer una mención especial a Slimbook. Slimbook tenía en el Open Expo un stand con todos los dispositivos que tenían, bueno, todos no, llevaron allí un buen surtido de dispositivos y tal, ¿vale? Pero quiero llamarte la atención sobre dos cosas. La primera es que precisamente para la Open Expo sacaron o liberaron o promocionaron su nuevo ordenador que es el Slimbook Pro X y la verdad es que es un equipo impresionante. Un equipo impresionante por la calidad, por las prestaciones, porque vaya, tiene menos de un kilo de peso, una gran autonomía, en fin, un equipo vaya, muy bueno. Pero vale, de esos puedes encontrar a patadas por los sitios con más o menos un precio caro o un precio barato. Pero lo que te quiero hacer o sobre lo que te quiero llamar la atención es dos cosas. La primera es el desbloqueo facial biométrico y es que incorporan una cámara dedicada para precisamente esto. La verdad es que yo al cabo del día teclearé mi usuario y contraseña, bueno, no te sé decir las veces, pero puede ser que fácilmente un centenar. En mi trabajo es una cosa normal. Cada vez que entras en una máquina, pues tienes que identificarte con usuario y contraseña. Esto estaría resuelto, no tendría este problema, lo cual, con lo cual ya te puedes hacer una idea. O sea, que ya con esto es muy interesante, pero no solo esto. O sea, yo sobre lo que realmente te quería, ¿cómo te digo? Centrarme o que vieras es el software que ha desarrollado Slimbook para que esto pueda ser una realidad. Software que no solamente precisamente el del desbloqueo facial biométrico, sino otro software que ha desarrollado y ha puesto a disposición de la comunidad, ha puesto a disposición de todo el mundo para que todo el mundo se aproveche. Se aproveche de ello. Lo disfrute. No solamente con sus ordenadores, sino con los ordenadores de... con tu ordenador. Tú te compras tu ordenador y quieres instalar la aplicación de Slimbook, por ejemplo, Slimbook Battery, y lo tienes ahí. Esto no lo hacen... no lo vas a encontrar en otras empresas. Sí, te puedes comprar un Dell, pero eso no te lo va a dar Dell. O sea, al final es lo mismo que estaba comentando sobre Urex. La ventaja que tienes es que vas a comprar algo de una empresa que reinvierte en la comunidad. Y una de las cosas, por ejemplo, que reinviente, por ejemplo, es Linux Center. Linux Center, sí, ellos han montado Linux Center y comparten con todo el mundo las enseñanzas de profesores que hemos querido ir allí a dar nuestro tiempo para que otros aprendan algo. Y todas estas cosas son las que realmente merecen la pena. No el ordenador, que sí, que un Pro X, que es un ordenador espectacular, que vas a tener un ordenador de muy poco peso, un ordenador súper potente. Todo eso me parece fantástico, pero hay algo más allí detrás de eso. Y no solamente quería hacer una mención especial a Slimbook por estas cosas, sino también le quería hacer una mención especial a Alejandro López, al CEO de Slimbook. Y le quería hacer una mención especial porque... por su apoyo personal. Y es que, por las circunstancias, mi mujer estaba trabajando y no pudo ir. Y entonces Alejandro hizo de mi mujer. Me acompañó a la presentación de los premios, estuvo allí, me estuvo dando ánimos para ir a recoger el premio. En fin, que por eso le tengo que dar las gracias, al fin y al cabo. Y esos son los pequeños detalles que hacen a las personas, personas. Y bueno, en fin, que más o menos estas son las cosas que te quería contar, las cuatro cosas. Y luego, pues el tema del premio. El tema del premio, la verdad es que me quedé un poco... ¿Cómo te digo yo? Me quedé con ganas de más. Pero con ganas de más por mi culpa, quiero decir. Yo quería haber contado... O sea, básicamente lo que hice fue dar las gracias por el premio y poco más. No conté nada de todo el tiempo que he dedicado durante estos años al software libre. No conté qué es lo que quiero hacer en el futuro, qué ideas tengo y qué ha representado para mí este importante premio. Porque este importante premio, como te he dicho al principio, ha representado un importante espaldarazo en mi trabajo, en lo que estoy haciendo en atarea.es. Y en este sentido, lo que quiero hacer es volcarme un poco más, un poco más en las aplicaciones que estoy desarrollando para que ayuden a todos los que llegan o todos los que llegáis nuevos a Linux, a que sea más fácil la transición, la transición desde otro sistema operativo a Linux. Así que este año le voy a dedicar a precisamente eso, a hacer eso más fácil. Y es que el reto es muy grande, porque si no te has dado cuenta, en los últimos años, vaya, en los últimos cinco años, hay tecnologías, las tecnologías que estás utilizando hoy en día, probablemente hace cinco años no existían. Pero es que la cuestión es que probablemente dentro de cinco años estén obsoletas. Y esto no solamente pasa en todo lo que te rodea alrededor, o sea, evidentemente lo que te rodea alrededor es evidente. Vaya, en todo lo que te rodea, sino que en Linux, en tu sistema operativo, también pasa. Y me pasa constantemente, me pasa constantemente sobre todo con Nome, que ya te lo he contado en alguna ocasión. Y me pasa porque no me va evolucionando y yo me tengo que ir adaptando. Me he quejado en alguna ocasión de eso, pero lo cierto es que lo que quiero hacer es que te sientas cómodo al utilizar Linux. Y te sientas cómodo no solamente en el escritorio, sino también en el terminal. Que aprendas a utilizar el terminal y que le saques todo el partido que tiene, todas las posibilidades que tiene, que son muchas. Que disfrutes de la Raspberry Pi, que disfrutes de tu servidor virtual, que aprendas a hacer cosas muy interesantes, que aprendas a utilizar Docker, que aprendas a utilizar Cluster, que, en fin, que le saques un verdadero partido a Linux. Y este es mi verdadero objetivo. Y esto es lo que yo quería transmitir el día de la entrega de premios y que no supe hacerlo. Y de verdad que voy a poner toda la carne en el asador para que esto sea así. Y es que muchas veces escuchas todas estas palabras extrañas del Big Data, del Machine Learning, del Cloud Computing, todas estas cosas, todas estas palabras que te suenan extrañas, pero que se trata de que seamos o sea yo capaz de aterrizarlas para que podamos aprovecharlas todos, todas las personas. Y para ello, pues voy a intentar darle una vuelta a todo esto. Estoy pensando a ver cómo le puedo sacar el máximo partido posible. A través de las aplicaciones que desarrollo, a través de nuevos tutoriales, en fin, cualquier cosa. Por eso te digo muchas veces que cualquier cosa que se te ocurra, no dudes de decírmela, porque a lo mejor hay un nuevo punto de vista con el que le podemos sacar más partido a este proyecto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que me habéis apoyado durante este tiempo, muchas gracias a los que me habéis apoyado precisamente en estas últimas semanas previas a la entrega de los premios y que habéis hecho realidad un sueño y es llevar a tareao.es a unos premios, ganar esos premios y darme cuenta de todas las posibilidades que tengo aquí delante. Así que gracias, mil gracias y espero estar a la altura de vuestro apoyo. No quiero darte más la paliza, así que las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, que esta vez han sido muy pocos. Pero bueno, vaya, encontrarás los enlaces básicamente a FosaSystem, a IronTech, a Jurex y así le puedes dar un vistazo a esos proyectos que me parecen muy interesantes. Te recuerdo que puedes encontrarme, por supuesto, en atareao.es, te pasas por allí, me dejas tu opinión y cualquier idea sobre lo que es el proyecto en sí y hacia dónde tú piensas que debe dirigirse. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de esa red de podcast en las que hay podcasts realmente interesantes, aparte de este, por supuesto, en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato preparando el podcast del próximo jueves. Venga, un saludo y nos escuchamos el jueves. Venga, un saludo y nos escuchamos el jueves.